Actriz que triunfó en la primera película de Ficheras en México. Su nombre es Leticia Pedirgón. Debido a su gran belleza y talento, fue invitada a participar en la primera película de Ficheras que se realizó en México, Bellas de Noche, misma que fue dirigida por Miguel Delgado y destacó por ser la cinta que inició la saga del llamado Cine de Ficheras en nuestro país. Actualmente Leticia sigue trabajando como actriz, solo que ahora se enfoca más en el gremio de las telenovelas. Y una de sus últimas actuaciones que la pudimos apreciar fue en 2015 en Hasta el Fin del Mundo te amaré.